Buenas tardes, aquí andamos mirando esta hermosura de rancho, grandísimo de 3 acres Y... vamos a verlo, nos lo van a mostrar A ver si, a ver si nos quedamos con él No lo he visto yo, lo miré en unas fotos que nos mandaron en Facebook Y me encantó, me gustó Vamos a ver si lo mismo ya en persona Este... y pues vamos a seguir mirando casita, ranchitos y todo Pa... pa seguir invirtiendo y seguir Seguir haciendo crecer esto, porque vamos pa' arriba En lugar de ir pa' va, vamos tarde Ok, ¿por dónde está? Vamos a verlo Vamos a ver, ¿qué es lo que? ¡Armovie! No hay donde vivo yo ahorita, ¿está el pasadero de estado? ¿Es la... es la... es la high school? Ya No sé, es un pasadero Muy trasetada, pues... Bueno, me preguntaré ¿Cuá, por cuá, poza? No, no, no No, ¿sabes mi? ¿Tú, hábil? ¿Para dónde ir a ver eso, por lo? ¡Nunca! Y la que tiene como para una foto que se dice Oh, ¿sabes dónde está? La salita, la cocina A mí todas las casas, así... me han gustado porque... pues son diferentes, pero... Pero, pues son unas casononas que me mueve y me va a gustar En la cocina también está bien ¡Suscríbete! ¡Gun! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, tú muestras, en serio, que te quieras hacer No... ¡Mañito! ¡Mañito! también va a ser un poquito también con vaya a que yo quede un mano entre menos los dos oa puede tener los dos ahí para los dos para entonces está chiva porque porque lo pueden usar los dos y aquí está bonito esto que tiene ahí su ventanita y va a ver para ver a un poquito también vamos y vamos bien si no yo quiero quiero seguir comprando casitas o este está un poquito pero está unito también está bonito también y su ventanita está ahí aunque para la lavadora a no me quita para la lavadora si es así está igual que se me revela como una de estatus o veces el más de heridas y la tinta no es para que veas está grande está bonito y su baño acá está chico sabes que me gusta de acá no me cae mi ropa ahorita no estoy en el rancho en el closet no esto lo que yo ocupo yo allá en stackpad me tocó que usar otro cuarto nada más para mi ropa no lo rentaba ni nada el cuarto estaba en balde y nomás me usé para mi ropa para que no me cabe y ahorita no estoy tengo todo montonado arriba una chamarra arriba de otra dentro porque no me cae me roto está hermoso bien para el fondo no mira mira lo que está en la yardita y ahorita se acuerda aunque se miran se miran a chivornaje que echó la aguina te acuerdas viento a casita de gusto y dejar aquel rancho para las fiestas y todo y acá acá tu privacidad para ti que nadie sepa donde tú vives que nadie sepa donde estés bien tranquilo bien a gusto ya sea algún día se da cuenta la gente que está bien no pasa nada pero bien aquí bien tranquila pues si muy muy bien gracias a que el clín que nos está ayudando mostrando a ti las cosas esa vaga ven este plato que sale para atrás no que es otro pedazo acá atrás que es también de pertenecer a esta casa casa manchito y no te pegarán la lluvia ni el sol ni nada y oya y los luces de ti de arriba de la casa oja la fiesta por país tiene dos luces grandísimas arriba y aquí se hace un pari muy bonito para mi yara y como son ranchos aquí no hay problema casi nada nada más y es una partecita de la yarda pero tiene el otro pedazo allá no te de una tiene un lote de una que aparte de que de esta casa allá se puede hacer también otra casita no y acá también tiene dos pedazos y el garaje indonesamente muy grande tiene tres tiene tres no me sorprendo porque pues yo ya el médico en dividida vivía en la casa cuando tenemos las primeras casitas pues cayendo se ven bien pobres y me asomaba por la rindigía y pues lo vio bien y luego poníamos pollas porque se eliminaba o se nos mojaba todo y ya hubiera dicho la idea para meter cuantos carros en aquí a mandato para lugares porque aquí te puedes parquear algún día tú fíjate aquí puede ser fiesta después de lo que que es mira allá es la yarda y aquí también es preferencia en realidad todo es aquí puedes hacer otra fiesta parte quien te va a decir algo si para ya está todo el fin pone la música para ya quien te va a decir algo no hay ni decimos ni nada quien te va a decir algo está hermoso ni me hagan porque me quieren poner está bien hermoso también está muy bonito ando muy emocionado porque se siente se siente chido este vivir en algo así lejos de todo así relajado que mira mamá será que hemos estado aquí me voy a venir hasta los celotes de ti me voy a llevar un celote pasar para mi casa que me va a decir algo y si me que mosura nada tan perfecta y me gusta esto también la piedrita que tiene todo ya está un paredito emparejaron todo es un pedazo grande que es el parqueadero para para unos 40 50 carros aquí muy bonito tiene luz en el sensor también una luceso tan grandísimo y la carretera no está transitada está muy lejos de la ciudad es perfecto lo que queremos perfecto perfecto algo muy hermoso le mandamos un abrazo a todos gracias a la gente que siempre mira nuestros vídeos yo sé que me emociono mucho y a veces más bueno porque pues a la gente le da coraje porque uno anda feliz pero pero pues la felicidad es la que cura todo y pues en este caso pues como creen que andamos bien sanaditos porque estamos bien felices de todo lo que pasa ahí vamos a ir vamos a ir mirando más yo pienso que tiene maranchitos a mirar y ha mirado los otros y tienes otro más bonito que este o no haces la cuenta no no si hay pero el depende de empresa ok es que tiene magueira te caen magueira que paque para que hagas un tequilita ahí y hacemos un tequila que se llame tequila duchi y y y y y y y Gracias.